Música 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 Sabe que? Pegamos algo Vamos a coger en medio que pegamos La cerveza, el rumen, el whisky, tequila Y nos damos un trago bien rico Porque estamos en el 2017 Y esto dice así Eso sí, cuando te tenés, me traigo y te tenés. Me besarás como puta y me dirás que me quieres. Porque Dios te ha servido. Eso es lo que siempre te viene. Y yo los gustos de Inferia es otra vida. Eso sí, cuando te tenés, me traigo y te tenés. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!